Música Yo tengo una pregunta para la metáfora Metáforo, cuando se habla de underground Muchos consideran que el underground no debe de ser difundido A la televisión o a la radio ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso Yo opino que las personas que hacen underground también deben explotar los medios Porque es la única forma de nosotros decir aquí estamos, existimos Aunque muchas veces se nos haga difícil llegar a ellos Hay que intentarlo Porque entonces ese grano de arena, ese esfuerzo que tu haces se queda en el olvido Por eso nosotros hicimos el primer material que se llama He grabado un disco en el silencio, que reflejaba eso Lo que transformaba la canción en eso Ahora bien, yo te voy a decir algo Lo que sucede es que un arte tan manipulado como es la canción popular Se ve difícil uno poder romper los cánones Los cánones que fueron impuestos por el mercantilismo de la radiodifusión capitalista ¿Qué? 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 ¿Cómo? El mercantilismo de la radiodifusión capitalista O sea cuando la radio se volvió en un material en la que ellos recaudaban un fondo Ellos estandarizaron el gusto de la canción popular Y mientras Mano Sustán se tenía era mucho mejor porque así podía abarcar una gran masa Y también era una forma de manipular la mano Que es el punto básico Bueno muchachos Son como 13, pero no te preocupes mucho por eso Que la figura ahí está bien así No se puede llamarlo Bueno la figura está bien Pero son más de 50 Eso ¿Cómo se llama esa canción? Cuento de una oruga ¿Ey? ¿Cómo así? Te decimos después de esto ahora Dale para allá para que la gente escuche Y después venga de allá para acá Dale para allá Llegó y llamé Llegó y llamé Llegó y llamé Viva la educación dominicana Viva la educación dominicana y la guapa Llegó que es lo que es Esto es lo que hay por ahora A ver Esto es lo último que ha salido Ya se hace hace par de meses Pero si usted no lo tiene, huítelo Hay vaina bacana ¿eh? Oye que viva la bebida Dale y dale 100% hermano Y ya Last up around Tum 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 Una vez Estaba Vamos a jugar a mí Acá Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a ir haciendo El otro no es real No es verdad Es real Lo que es real es Es que carece de su다면서 Es yin y yang Hay de todo en el mundo Todo es real en verdad Tienes razón Al lo que imagina Al lo que es real Metáforo, ya me imagino que se habrán dado cuenta, tiene un estilo muy literario, muy poético, no habla en un lenguaje llano, lineal. Antes dije que los quejes. No, exacto. Él yo creo que usa el lenguaje hasta donde se pueda usar, está muy bueno ese tema. Ese tema habla de un amor perdido, algo así. Sí, habla de lo que mi esposa y mi hijo que todavía siguen en Cuba, que nunca han podido venir aquí y la lucha que yo he pasado en estos años tratando de que ellos vengan y no lo he logrado. Yo he logrado irle unas cuantas veces a Cuba, el dictador lo sabe, pero no hemos concretizado eso y es como una oruga esperando transformarse en mariposa para poder estar con su esposa y con su hijo. Tú me entiendes, no solamente ahorita, ahorita dimos el retrato de un crimen. Ahora estamos retratando los sentimientos de la persona, del cuerpo donde habita Metáforo, que es Estalín Arseno, que también vale porque ahí habitamos también y hay que decirle esas cosas también. Es necesario en algún momento. Vamos a regalar, regalar. Para la población que dice que el rap hardcore no hace actividades ni hace nada, este mes tenemos varias cosas. Tenemos que el 18, el Cinema Café estará genómico. 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 Se te zafó. Pues de maldad, el nómico de la Alianza América. Se le zafó. Y su banda, él tiene una banda de músicos en vivo, la banda se llama, la banda se llama Toto Tigre. Es un hombre muy malo, porque en verdad es que Toto Tigre son músicos. Pero ellos van a hacer su concierto allá, se llama Anti Establecido. Tenemos actividad 18 en Cinema Café. Le esperamos a todos por allá. Va a hacer algo muy interesante, un concierto de hip hop o una banda en vivo, como el nómico siempre lo hace. Lo hizo la música de los haitices también. Tenemos también el último sábado de este mes, en el Teatro Buloya, la segunda entrega de Esencia del Hip Hop, un evento organizado por Rap Conciencia, donde estarán los MCs Hardcore en tu radio, o en su radio, perdón. Prozanova, que es un grupo nuevo que viene por ahí, gente de Herrera, de la gente de Pedro Julio. Charles Family, de la Charles, claro. Máximo Legítimo de ON Company y Promise, de Ponlo Duro. Así que es un itinerario muy cargado de MCs, todos súper talentosos. Así que por favor váyanse por allá, eso es el último sábado de este mes, ahí en el Teatro Buloya, en la alzobispo Portes, casi esquina 19 de marzo. Eso es el último sábado de este mes, creo que cae 26 de septiembre. También queremos mandar un saludo a las webs que difunden este esfuerzo, que son raptitude.com, expresiónalternativa.blogspot.com, raptiacionlocal.blogspot y mercadonegro.tk, además del bloque14.tk. Saludando también a Rap Conciencia Cero, Armando Rey, Juventud Rebelde, que están por ahí. Y a mi pana Dani R, que me ha llamado ocho veces y no he podido coger el teléfono, porque estoy aquí en el aire. Gracias. La gente de Dario y Pedal, ahí los mecánicos míos personales, bacanos, U, que están ahí, Dani, Wadi, todo el mundo. Están llamando ahora. Están llamando, cógelo ahí si vamos a sonar, con featuring ahí. Sean llores? Salud. Salud. Hola mami chula, mami chula, amig hermano. Muy bien, muy bien. Mejor ahora. Hola 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 Yamin en Vallehuana Un saludo por allá en Vallehuana Vallehuana A Taiwán también De la gente Oscar Allá, donde estáis tonto o Taiwán No, la gente Oscar de los Minas Pedrito y esa gente Radical Esa gente están por ahí, de la zona colonial Infinito también No, no, Charly Cada semana son más gente que oyen Están sumando Están apareciendo Están apareciendo de abajo Del Oscar Debajo de... El underground Hola, hola No, qué bonito esto András Tranquilo, tranquilo Hay muy pocos raperos Que tienen en ese estilo Osea En Replicada Dominicana Porque Un grupito Un grupo de rap De la calle Osea Traían cosas Sentidos Aquí hay un par de raperos Nada más buenos Yo escucho mucho el rap Pero no tengo la oportunidad De escuchar mucho alcohol De Cano, por ejemplo Un buen rapero de la calle Que también se escucha bien Pero... Yo quiero hacer una pregunta Osea Yo quiero saber ¿Cuál es necesario que se pegara este rap Que hay... Que están... Que están... Que están faltando el sentido Que están faltando el sentido ¿Es necesario para... Para el género? ¿Está rico o para el tonal? ¿Cuál es la opinión que se debe acercar? ¿Cuál es la opinión que se debe acercar? ¿Está rico o para el hombre? Un aplauso para el joven Un... ¿También tiene un comentario? ¿Dígame? ¿La pregunta ya? No, fíjate Yo creo Por ejemplo Déjame yo Ya que estamos aquí Dar mi opinión también Eh... El pregunta Si es necesario Que el rap Eh... Que surgió así Falto de lírica Y de mensajes Que si era necesario Para el hip-hop Que surgiera ese rap primero Para que entonces Tal vez Tuvieran autoridad de rap Con calidad de lírica Yo creo que en realidad Son dos mundos diferenciado totalmente que no tienen nada que ver uno con otro aunque se llamen rap los dos porque antes de que existiera ese rap existíamos nosotros con nuestro g-pop y se ha seguido desarrollando paralelamente uno con otro sin tener nada que ver uno con otro ahora bien ese rap que surgió no tiene en verdad que ver con el g-pop tiene que ver con la realidad social de santo domingo porque ese rap es un termómetro de lo que se vive aquí y de lo que piensa la juventud de que la juventud piensa de que en realidad y no solamente que ellos piensan que también la sociedad le hace ver a ellos que si no tienen g-pop y no tienen y no viajan no son nada